Desarrollaremos. Siempre que veamos que el exponente es mayor que este número, tenemos que ver si es que 8 entre este número es división exacta o si se descompone. Como no es división exacta, vamos a descomponer. A ver acá, 5 por cuánto me acerco al 8, pero sin pasarme. A ver, 5 por 2 sería 10, se pasa, así que por 1 nomás, que sale 5. Así que ahora colocas toda la raíz exactamente igual y el 5 que resultó. Por acá colocas de nuevo todo igual, pero ahora de 5 para llegar a 8 falta 3. Ya está, acá 3. Siempre que el exponente sea igual que este número, se eliminan con todo y raíz y solo queda lo que está dentro. Ahora acompaña toda esta raíz, ahora 6 multiplicado por sí mismo 3 veces. Entonces, 6 por 6 por 6, a ver, 6 por 6, 36 y por 6, 216. Respuesta.